¡Hey! Muy buenas a todos gente, aquí Jenny Pegasus en un nuevo vídeo y hoy estamos en un vídeo informativo, hoy no habrá vídeo de serie, sino mañana, mañana sí que ya se normalizará todo. Hoy vamos a tener un directo en el canal, sobre las 5 y media, 6, más o menos, será un directo bastante largo. Y os quiero dar dos opciones, va a ser del World of Warcraft, las dos opciones, porque va a ser un directo de World of Warcraft, que os lo prometí. Y nada, hay dos opciones, podemos hacer lo siguiente, subir personajes, un personaje como el pícaro de ayer, como el pícaro del sábado, que subimos al pícaro. O podemos hacer lo siguiente, ir con el DH o el brujo a el Demon Houter, Cazador de Demonios, o el brujo, a las Islas Brutas, a levelear equipo, subir de nivel, a ver si llegamos a nivel 110, que lo dudo que en un solo directo lleguemos a nivel 110 con uno de los personajes. Así que en vuestras manos está, ya sabéis, a las 5 y media, 6, habrá directo de World of Warcraft, más o menos. Y será un directo, pues, o leveleando un personaje de nivel bajo. También tengo un paladín. Estas opciones serán, subir al paladín, subir a la pícara, hasta los niveles que nos den. Bien, el paladín lo subiré hasta nivel 20, tranquilos. Que yo lo subo al 20 en nada, en 5, en 0, lo tengo así. Subir al Cazador de Demonios, bueno, la Cazadora de Demonios, o subir a mi brujo en las Islas Brutas. Claramente, en otro lado no puedo subir de nivel. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. Gracias.